Todavía hay gente en taquicardia con mi video de la chapeadora, no entiendo. Yo vine a concientizar en este video, creo que alguien tiene que decir las cosas como son, mucha gente debe de parar de que le molesta mi boca, pero vamos a ver quien taquicardia con líqueno, a mi no me importa quien taquicardia con líqueno, a mi no me importa lo que yo piense y con lo que yo esté de acuerdo, pero creo que hay demasiada mujer en el mundo y muy poco hombre, hay más hombre para dejar otra cosa, bueno, las mujeres tenemos que repartirnos, repartirnos bien, ¿me entienden? Entonces, si yo tengo a mi marido y él tiene otra mujer en la calle, no podemos vivir así, o vivimos todos juntos o no vivimos, pero porque no podemos, hay muchos gastos señores, la economía está muy cara, la economía está muy mal, la economía está, esto está acabando señores, entonces yo creo que vivimos juntos, tenemos que vivir juntos en la misma casa, en un lindo, hacer una familia, hacer una sola compra, pagar una sola casa, pues entonces él tiene que mantenerme a mí y mantenerte a ti. Mejor que no mantengan las dos, estamos juntos en la misma casa, él no tiene que salir a gastar gasolina para donde tú, o el tuyo no tiene que venir a gastar gasolina para donde mí. Se paga una sola luz, se paga un solo bill, se paga una sola casa y vivimos todos felices y estamos en la misma armonía, pasamos las navidades juntas, pasamos los días del padre juntos, ¿entiendes? Él no tiene, yo no tengo que trajo un solo en la cabeza y ese estrés cuando él no aparece, porque él está aquí contigo, o tú no tienes que estar con ese estrés porque él está aquí conmigo, ¿entiendes? A lo mejor tenemos que estar más conscientes, los hombres quieren tener todos más de uno, todos, quieren tener más de uno. Entonces, si yo sé la felicidad de ellos, porque nosotros sabemos que ellos tienen más de uno y aún seguimos con ellos, entonces nos unimos y que nos tengan viviendo juntos, así lo hacen los hindúes, y ellos viven felices, ¿saben lo que es feliz que estén esa gente viviendo juntos? Teniendo a sus hijos de ahí con una mujer, una que pare, la otra que los cuida, una que lava, la otra cocina, eso sería, no tenemos que ayudar, porque entonces yo, muy linda allí, lavando la ropa para que tú se la ensuce, o tú muy linda lavando la ropa para que yo se la truje, no, tenemos que conscientizarnos mujeres, se gata menos detergente, se lava una sola vez, se lava todo, un día le toca a ti, un día me toca a mí, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que hacer las cosas de esa manera, yo creo que las mujeres tenemos que ser más conscientes con los tigres, y con la economía, y por eso es que hay tanta gente que se mueren de depresión, tantas mujeres que se suicidan, tantas mujeres que se arrastran en la calle haciendo esos shows, tantos tigres que amanecen con la vaina mochá, porque es mujeres locas, si esa es la felicidad de ellos, vamos a hacerlo felices, la felicidad de ellos es tener más de una, pues que tenga más de una, y qué más bacano que tengamos todos juntos la misma acá, yo creo que eso está bien, no sé si me equivoco, pero esa es la chulería mía, digo yo, si tu marido tiene tantos años contigo, y tiene tantos años conmigo, ¿por qué no nos juntamos, y vivimos todos juntos, y somos todos felices, así, no evitamos estar con esa lletraje, y con ese chisme, y con esa llamadera, y que tú me llames, y que yo te diga de todo, y que hoy él está conmigo, y que mañana está contigo, no hombre, vamos a arreglar esto, esto tiene que acabar, ¿por qué ese chuler tiene que acabar algún día? Eso es, todo el tiempo, años pasan, años vienen, y las mujeres con el mismo show, de que los maridos tienen otra, y de que esa mujer que tiene tantos años con ese hombre, que tiene tantos años casados, y que tiene un hijo con aquello, un hijo conmigo, y quiere tener, y esas dos mujeres siempre se están matando, y el marido sigue siempre con las dos, porque entonces hay una que no lo deja, porque si tú vas a estar con tu show, pues suelta lo en banda, pero entonces quiere estar con él, y aquella también quiere estar con él, nos juntamos todos, vivimos juntos, y ya, pero yo no entiendo por qué que las cosas se complican de esta manera, yo no entiendo, uno tiene que dejar eso, ya de estar celando, tú sabes, tú sabes lo que, para lo que da un solo hombre, señor, eso, eso, eso va a ti sobra, entonces pues yo tengo ese dolor de cabeza y esa vaina, mejor nos juntamos, vivimos todos juntos, somos tus amigos, y ya, y vivimos juntos, y pagamos una sola casa, y así hasta ahorramos mejor, y gastamos menos tarjetas llamando a la otra para hacer el show, se gata menos gasolina porque él no tiene que ir a tu casa a buscarte, porque vivimos juntos, se lava la ropa un día de todo el mundo, no se tiene que gastar tanto de tal gente, no se tiene que hacer tanta cosa, y la economía va a crecer, y vamos a progresar todos como familia, nos vamos a querer como una familia, si él te quiere, pues yo te quiero, porque yo lo quiero a él, o si tú lo amas, tú me tienes que querer a mí, porque él me quiere a mí, y tú tienes que querer su felicidad, y yo tengo que querer su felicidad, y esa es su felicidad, pues vamos a hacerlo feliz, y vamos a hacerlo feliz, y esa es su felicidad, vamos a hacerlo feliz, digo yo, no se, yo se que me van a acabar con este video, pero no me importa, eso es mi pensar, mi parecer, y yo creo que si, yo voy de acuerdo con eso, y si, yo voy una buena hoja, así, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno,